Andrés Cedeño dice una publicación romántica a la gringa. ¿Será que quiere volver con la gringa? Yo creo que sí. Según ella están hablando de cosas que gales. Yo creo que... ¿Ya volviste? ¿Ya volviste? No, no. Pero si se la ve como... Se está enseñando. Se te ve como así... No. ...ilusionada. No, no. Los ojitos en el otro. Pero a ver, a ver, a ver. Ahí estás, mira. Tú eres la reina del emoticón. Nunca es tarde para volver a soñar juntos dos corazones. ¿Qué significa eso? No eres tú. Imagínate que es otra persona. ¿Tú lo conoces, Andrés? ¿Qué significa? O sea, está... Andrés es una persona muy... Especial para ti. Muy intensa. ¿Intenso? ¡Intenso! Intensa y extenso. Sí, pero se nota en la foto. No es... Estabas en un puesto... No, no, si la foto no importa, no importa. Pero aquí estaba prestando atención. O sea, yo estaba ahí conversando en mi teléfono. Estaba ahí por el interés del caso. Sí conversamos un poco por el pasado. Pero... ¿Por qué? No, porque cuando terminamos, o sea, yo perdí contacto con él porque entré en otra relación amorosa que ya me cansé. Pero si Andrés se lo propone, ¿volverías a tener una oportunidad de reír? No, no. Y yo fui muy clara con él. No, en ese año se hallaba en la cadena. ¡Alguien, alguien! No, él me preguntó, ¿estás con alguien? Yo dije, no, pero tampoco quiero estar con alguien. ¿Pero por qué sube eso? Yo soy una persona muy frontal. Bringa, pero ¿por qué sube eso? Da pie a que la gente piense de que tú... Pero ¿saben qué, Andresito? Pero él subió... Andresito, ¿y por qué no le pediste a la gringa con que sea te posada? ¿Le vas a tomar la foto de ella ahí casi que...? Por eso es una reacción natural. O sea, él le salió del momento y mira lo que dice. Pero lo que importa es que cuando uno toma una foto desprevenida a una persona es porque a esa persona te gusta o algo. Sí, yo he tomado fotos desprevenidas y así la subo. Andres, lo que estaba haciendo con la gringa era contemplando la foto. O sea, ¿cuántas le habrá tomado? Yo estaba contemplando. Debe de tener más fotos. ¿Cuántas le habrá tomado? La gringa hablaba en el celular, hacía muchas cosas y él tomaba fotos, 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 fotos. Gringa, pero si no te gustó esa por qué no le diste, bórrala. No, porque yo no sabía qué tomaba. O sea, tuvimos una relación de tres años. Con eso, ¿qué hice eso? Ahora, a ver, ¿tú crees que eso lo está haciendo realmente porque te extraña, te quiere ir a volver? O lo está haciendo porque está peleado con Carlos José y dice, ahora vengo y friego la vida un ratito. Tiene que analizar las dos opciones. O sea, como digo yo... Yo le hice a lo de esto de cerca. Tiene que preguntar a él. Yo no puedo poner palabras en su boca. Creo que tal vez él se emocionó para estar conmigo así en este momento porque yo corté mi contacto con él. En el año pasado volví a hablar con él porque me mandó una foto cuando él se chocó en el moto. Y la policía estaba preguntándome para identificar su cuerpo. Entonces, de ahí en el año pasado yo sí tuve contacto con él, pero en corto. Conversamos un ratito y ya... Ya, pero justo ahora que pasa lo de Carlos José le viene el amor de nuevo. Mire, mire, yo cuando salí del canal y estaba pasando por ahí, me encontré con Andrés. Entonces, estábamos con Edison, que Edison me lo puede contactar. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tal, loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y me dice, nada, aquí esperando a mi mujer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así dijo? ¿Así dijo? ¿Así dijo? ¿Así dijo? ¿Así dijo? ¿A mi mujer? ¿A mi mujer? ¿Mi ex? No, no, fue así, no fue así, fue así. Esperando a mi mujer, a mi mujer. Y yo le digo, ah, yo ya sabía porque yo estaba en relación a vivir cerca. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? A mi mujer. ¿A mi mujer? ¿Cómo varón, querido? Yo estaba en relación a vivir cerca, la de la gringa con Andrés. Era amigo de los dos. Entonces, después, él me dice, ¿quién es tu mujer? Y él dijo, ah, a mi mujer. ¡Oh! No, pero él no pierde las esperanzas. No, pero te digo lo que él quiere. Él no pierde las esperanzas, entonces. Él quiere seguramente volver. Lo que pasa es que él quiso casar conmigo hace... ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! Escucha, por eso yo reía y reía cuando la gente me estaba criticando porque yo me casé con Carlos José por papeles, por una pizza, porque tuve la oportunidad de estar a casarme antes. ¡No, también la comedia! O sea, tú querías haberte casado con el hermano de Miguel Cedeño y los papeles igual los hubieras tenido. O sea, que no te casé con Carlos José. Claro, pero ya dije, no, y yo no estaba lista, no estaba preparada. ¿Y ahora estás lista para casarte con él? No, no estoy lista para estar con nadie, para casar, para volver a borrarme. ¡No, no, no estoy lista para estar con nadie, para casar, para volver a borrarme! Déjeme decirle una cosa, si dos personas se quisieron, si él se quiso casarte con ustedes y Carlos José lo logró, o sea, significó que... ¡Oh, por eso que el roce también! O sea, que la balanza se inclinó para un lado más. O sea, tal vez hay una cortina de humo ahí que... ¡Claro! Ella está vacía. Yo estoy cubriendo con mi trabajo acá. Estaba en la vacía. Si estoy con alguien o no estoy con alguien, siempre voy a decir por qué. Yo entiendo en este medio todo sale a la luz, pero ahorita no estamos a nada ni chateando, solo por acá su lugar. O sea, ¿qué han salido? Hablando del mismo tema. Salimos, salimos este día. ¿Solo esa vez? Solo esta vez. ¿Seguro? Por mi mamá. Nada más. No, mamá, mamá, ponlela, tímela. Mamá, tímela. ¡Qué madre, me madre! Por favor. Pero que después el problema que había entre Carlos José y Andrés, fuimos a buscar a Carlos José.